Y estamos contentos con ella, a fin de cuentas, la verdad es que me unen ya muchas, me unen algunas cosas con ella, algunas. Desde hace un tiempo les voy a confesar que a mí me sucede una cosa curiosa, ¿no? Que por mi casa aparece gente, gente que no es de la familia, ¿no? Individuos, seres humanos, jóvenes, ¿no? Que entran allí, hablan poco, ¿no? Y se sientan en mi mesa allí, en mi mesa, en mi mesa. Y dan cuenta, dan cuenta de mis mejillones, dan cuenta de mi jamón, dan cuenta de mis hijas también. Claro, esto, dijéramos, esto a fin de cuentas no me importa tanto, porque mis hijas están en edad, ¿no? Tienen edad y peso, ya está bien. Que las anules acompañadas. Pero mi jamón, oiga, mi jamón es miel, esto sí que me duele. No sé, cada loncha que se come me arragan un pedazo de la mano. Pero todo tiene su parte, su parte, el tímido y el ala, en esta historia. O sea, se me cobran mi jamón, pero llegan a casa con una cara de espanto, que da gloria verlos. El espanto que traen cuando entran, da gloria verlos. Y yo pienso, sí, sí. Y ahora estáis acojonados. Pero cuando conozcáis a mis hijas es cuando os vais a acojonar en todo. Cuando os conozcáis bien, ya vais a acojonar. Son buena gente, pero... Tienen el espíritu femenino este, ¿no? Que... Que es maravilloso, por otra parte. Pero, joder. Sí, no, no, en plural es fantástico. Jodidos cuando entras en el singular, en el singular es... Bueno. Pero siempre nos... Cuando pienso en las mujeres se me va todo, ¿entiendes? A pesar de todo, ¡pum! Se me va todo, ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. ¿De qué hablaba? A mis hijas fantásticas. Son fantásticas. Pero los muchachos también. Los muchachos son magníficos. Tienen... Tienen un brillo en la mirada, ¿no? Una cosa maravillosa que... Que... ¿Cómo podrías decir esto? Como si llevara purpurina en los ojos. Dentro, dentro de los ojos. No aquí en las pestañas. No, los ojos dentro. Como polvo de estrellas. Esto se va apagando poco a poco, ¿no? No me está apagando. Me va mejorando, por ejemplo. Vamos cayendo en la oscuridad. Tienen brillo. Polvo de estrellas, que diría yo. Eso que pierde la luna. A mí que pierde la luna. ¿Ves esto que tiene alrededor la luna? Pues esto lo piden delito, ¿eh? Y eso, la verdad, me parece magnífico porque a mí me recuerda haberlo visto en el espejo cuando yo empezaba a afeitarme. Y, de alguna manera, pues... Me acerca con ternura a estos muchachos. Y me vuelvo protector de su espanto. Me reconforta con ellos. Me reconforta conmigo. Me reconforta con la vida. Me reconforta con mi urólogo. Me reconforta con el mundo entero. Y aprovecho siempre la menor oportunidad que tengo para brindar por ellos. Me brindo por ellos. También me brindo por ustedes. Y me brindo por el maestro. Y me brindo sobre todo por mí, que he tenido que cavilar toda esta historia para poder regar un trago mínimamente justificado. Gracias. 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 Gracias.